Hola a todos los seres humanos de este mundo, hoy, el creador de los vídeos, se le ocurrió, la brillante idea, de darme la oportunidad, de contestar sus preguntas, que obtendrán respuestas, pero bueno diré las reglas, 1, nada de retos, 2, solo preguntas a mi, 3, cualquier pregunta es válida, 4, no hay límite de preguntas podrán hacer las que quieran, bueno espero sus tan esperadas preguntas, y bueno, adiós, y recuerden, que el lado oscuro siempre los acompaña.